Él tiene discoteca, yo también. Si la gente que quiso contratar él no quisiera, entonces me llamaron a mí. ¿Viene así? Pero si no me saludaste, hermano, yo no tengo la culpa que la gente del contrato me llamara. Claro, si te cobraste más barato, ¿cómo no te lo llamaran? ¿Qué? Ya, rapidito. ¿Qué voy a hacer? La vaina está dura. Pasando para, muy viejo. La vaina está dura, qué bárbaro. 100 dólares, 100 dólares, discoteca y DJ. ¿Qué? Queremos qué. Seguimos acá, entonces, ¿qué pasó? 100 dólares. ¿Qué pasa? Oh, compadre. Acabo de tocar la puerta al infierno. No, 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 no. Hermano mío. Ey, la vas a esa grúa que iba a saludar a mi compa. A ver, vamos a andar acá, por favor. Hermano, tenés miedo, hermano. Venga, cambia, ¿qué es lo que te pasa? La hoja voló. Ahora sí. Se metió en tema. Sí. Ahora sí. Oiga, señora, y usted, dígame usted, anda con Michelin. Me dijeron acá. Oye. Mira. Por eso. Qué linda. Qué cosas, ¿no? Es peligroso. Sí, hombre. Vamos de una vez, es muy peligroso. Señor productor. Señor productor. Señor productor. Señor productor. ¿Qué pasa? A mí no me metan en eso, ¿eh? Yo estoy acá. Ey, ven acá, muchachos, adivinen. ¿Qué? Dice que desde tempranito empezó la apretadera. Usted le paró la sangre, por lo menos. No siente la piel. ¿Cuál es ese gusto de tener esa en el vestido? No secas. Bárbaro. No poné esto hoy, pues. ¿Qué? Nada. Aquí observándote que eres guapo. ¿Qué sí, qué? Guapo. Gracias, bebé. Estira, estira, estira. Estira, estira, estira. Ay, déjenme en paz. Bueno, les decía que hoy desde temprano empezó la apretadera porque me comí. Me comí. Ajá. Que hicieron unas auditorías en el sistema penitenciario. Ajá. Escuchen. Oye, ya. Ya me dijeron que esto provocó que mandaran a varios para su casa. No puede ser, brother. Sí, incluida una, creo que una, una fémina me mencionaron, creo que se llama Charon, algo así. Charon, creo que es. No te lo puedo creer, Charon. Sí, eso fue lo que dijo Julio Gancho. Que deja como gran lección que todo cepillo muere sin pelo. Así. Ah. Oh. Por si no lo conoce. Por si no conoce el cepillo. Él es un calvo bien bonito. Seguimos. Quítate la gorra, mi amor. Quítate, quítate. No le gustó. Quítate eso, quítatela. Bien guapo. Es un gallo. Ven. Ustedes respetan, brother. ¿No te gusta mi cráneo? ¿Quién es el que agarró mi foto? Mira cómo le gusta mi cráneo. Pero bueno, oye, dice, mira, escuchen. Dicen que en el Ministerio de Gobierno. ¿Qué? A lo que le están poniendo la lupa paparrurro seriamente. ¿Qué es esto? Es al contrato de comida de los presos. Ah. Le están metiendo lupa a eso. Que les digo una cosa. En el gobierno de los honestos, adivinen, le subieron no uno. No diez. No. Diez no. Quince. No. Dieciséis. No. Veintiséis. No, ni veinte. Treinta y dos, pues. Tampoco. Cuarenta y cuatro. Le subieron un sesenta por ciento. ¡Qué apa! Clase rebusca, oye. Y agárrate de esta casa. Agárrate. De la rebusca que te va a hacer. No. De esta que te voy a decir. Ah, ok. ¿Adivina? Por medio de una adenda. Sin asco. Las adendas, las adendas. Las famosísimas adendas. Y adivinen, chicos. Colocan muchos millonarios aquí. Chequeate tú que ya me dijo una, la señora esta de las torrejitas. Ajá. Ajá. Me dijo que el padrecito del ministrito anda haciendo lobby para que la fiesta siga. No te lo puedo creer. Oye, de alianza a la gente, brother. Oye, anda de after party, Cass. ¿Qué pasa, brother? Anda, pero Cass. Mira, anda de after party. Pero Cass, mira. Mira, chequea la cereza del pastel que te vas a comer. Y esa es mi tía. ¿Cómo hicieron pasar esa mañana con mi tía? Está contenta la tía. Está contenta la tía. Muy bien. Seguimos acá. Señor productor, respéteme que si no hago reuniones como la vez pasada. Se parece a Mora. Ay, qué jamón. A Mora. Mora, un beso. Ah, vos solita. Bueno, ya iba a poner la cereza al pastel del tema de la cuestión de los presos. Y la comida y toda esta cuestión. Hasta ahora. A que no adivinas quién es el abogado de estas prenditas. Gracias. Maracu. Adivinen uno de los miembros de la bancada de los Avengers. No te lo puedo creer, brother. ¿Cómo vienen así simulando? Pero bueno, oiga, ve otra cuestión. ¿Qué? Oye, tremendo rapapolvo. Rapapol, rapapolvo. Que le soltó Roniel a Jarriel Sucio. Ey, Roniel se puso serio el compa. Acusando a Jarriel Sucio de goloso. Oye. Oye, escucha. Desde el enfermo sexual. ¿Ah? Le dijo, mal abogado, le dijo. Y de ser el peor magistrado que ha habido en la historia de Panamá. Imagínate. Oye, Roniel, con calma. Pero no solo eso. ¿Qué? El man le sacó varios de los pies que tuvo. Imagínate. Oye, pero yo. ¡Wow! Yo creo que te estás pasando, oye. La tenía con Brenda. No, y también de los levantes que trató de hacer a punta de nombramientos en la corte. No puede ser. Y sin contar las veces que lo dejaron frenzoneado al compa. Oye. No, yo te quiero como un amigo ese. No puede ser. Te veo como un padre. Te veo como un padre. No, con calma, que aquí vino Soyla a decirme todas estas cuestiones. Y yo, oye, pues no, con calma. No, y Roniel me va a venir y te voy. Yo lo voy a borrar y lo voy a dar papá. Y después viene a dar y lo abraza. Qué barbaridad. Ey, Roniel nos invitó a todos aquí, muchas noches. ¿Ah, sí? Ya cobro, dice. Tremendo. Usted me portas de mal, brother. Oye, y por lo visto, lo que dijeron las feas de la youtuber. Señores, nos quedaremos sin saber quién cariño es cachaza ni ninguna de las andanzas de los cariocas en el 2014-2015. Ah, oh, sí, oye. Donde también hubo bastante salsa para el pescado. Y qué lástima, oye. Oye, qué rico. Y qué te digo, ¿no? Una prueba más. Estas fiscales están más por esconder y taquillar que por investigar. ¿Qué te digo, hija? Qué va. Ey, ven acá, ve. Mejor que me acordaste antes, Adrián. Mira. ¿Qué? Oye, díganme una cosa ustedes, partida de bochín. Adelante. Oye, ¿cómo así que hay un diputado que le dicen la bruja? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? La bruja. La bruja, caso. Y no porque le gusta el palo de escoba y volar, ¿eh? No, no, no. No vayan, hasta allá tampoco. Entonces, ahora que si le gusta el palo, no sé. Pero no es por eso que le dicen bruja. Eso es un gusto. Oye, ¿por qué pasó? Gordito, hablo con calma. No es por eso que le dicen bruja, sino porque dicen que los demás le tienen pánico. ¡Ah! Pánico. Lillo. Frulo. ¡Pah! Ey, mira, dice que cuando aparece, el compa aparece con su saco así, ¿no? Bien talladito y su corbatita. Estos pájaros, ¿qué? Seguimos acá. Y su corbatita así bien amarrada. Los demás padres de la patria cambian la conversación de una vez. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Uno cambia de una. ¿Qué pasa? Mira, dice que un miedo, un terror que le tiene, mi brother. Puede ser. Tanto así que no han podido nombrar sus estructuras en sus planillas por el miedo a que le salga la bruja. Señor diputado, la bruja. ¡Qué barbaridad! Sí, porque el man tiene miedo que escuchen en lo que andan y empieza a ventilar la nombradera de los demás. O sea que aparte de bruja, tiene la lengua de aquí a la asamblea. No te lo puedo creer. Tengan cuidado con la bruja. Tomen café. No duerman así tan fácil. Y te aparece la bruja. Lo que me gustaría es saber de qué partido es, pero más adelante. Yo voy a averiguar. Oye, Julio Gancho, para decirte, pones un poquito de morita. Surte completa la cosa. Aunque sea una pista, brother. Porque me ven en la calle y me dicen, Marquito, te pasas en bochicha porque queremos saber por lo menos de qué partido es. Para echarlo al agua o tirarle a sufre. Marquito y todavía se preguntan quién es. Te regla. Oye, Laura, tú eres un poquititito de lo peor. Pero ella de una, ya la gente supo. Sí, oye, oye. ¿Por qué? ¿Por la foto de Ricky Martin? Oye. Oye, pero tú has visto agua. Dice que la gente está conversando y sigue bien el hombre por ahí. Tiene nada que ver. Tú has visto agua. Véngase. Ay, necesito que hoy hubiera un arranque, brother. Otro arranque. Ya no invita, brother. Ya no invita, brother. Están tumbando solo, solo, solo. Ya metí.